Bueno, quiero que sepáis, ¿vale? Que muchas gracias por el apoyo que estáis dando al canal y a estos vídeos que estoy subiendo Quiero que compartáis este vídeo, ¿vale? Que os suscribáis, los que no estáis suscritos y que deis me gusta si queréis ver más vídeos como este Sé que en el vídeo he dicho que a continuación se vendrá bueno, a continuación que habrá, pues, una transacción y habrá un vídeo justo en este vídeo Pues no, no podía ser, ¿vale? Porque el vídeo que acabo de grabar ha sido muy largo Durará 10 minutos y tampoco quiero que se os haga eterno Así que, ahora que estáis viendo este vídeo subiré mañana que estaré pescando con un estaré en una sesión, ¿vale? de Carl Fishing lo estaré grabando, estaré editando y subiré el vídeo esa misma tarde Así que, bueno Quería ver si, pues, es eso Dar like, comentar Si queréis que os salude, pues, comentarlo Y, bueno, dar apoyo, chavales Muy bien, chavales Estamos en un nuevo vídeo para el canal, ¿vale? Hoy os vamos a... Bueno, esto es la introducción del vídeo que veréis, pues, esta misma tarde, ¿vale? Cuando lo suba Y vamos a estar preparando las cañas para hacer una sesión de Carl Fishing ¿Vale? Pues lo primero va a ser Tengo esta caña por aquí montada, ¿vale? Con estos plomos y este carrete ¿Vale? Pues lo principal va a ser quitarle su manivela correspondiente a este carrete ¿Vale? Se la quitamos Ponemos otra La ponemos para que... Para que se pueda recoger el hilo y todas estas cosas ¿Vale? Pues a ver Lo que haremos a continuación, ¿vale? Va a ser un empalme de dos hilos Va a ser un empalme que voy a intentar hacer Bueno, que os voy a explicar a continuación de cómo se hace un empalme ¿Vale? Pues es sencillo Tienes que cortar hilo ¿Vale? Vuelvo un momento a poner las tijeras Bueno, ya estamos de nuevo con las tijeras Pues a lo que íbamos Cogemos las tijeras ¿Vale? Y cortamos más o menos por aquí Ese hilo ya le podemos recoger Lo que nos importa ¿Vale? Es este El hilo que tiene el plomo y hará su anzuelo correspondiente Lo que tendremos que hacer ahora es coger un un emerillón ¿Vale? Un emerillón son estas cosas que valen para unir dos hilos A ver Hay que meter el emerillón por su agujero Una vez que castee ¿Vale? Tiene que hacerse esta forma Pues le va dando vueltas Las ocho o siete vueltas Metes No sé si se va a ver Hay un enlacito ¿Vale? Pues tienes que meter el hilo sobrante por ahí No es muy fácil Ahora Y ya lo tendríamos hecho Cortamos el sobrante que nos queda ahí que es muy pequeño Y se corta Algunos preguntaréis que por qué estoy haciendo un empalme de dos hilos Pues es una sencilla razón Porque este carrete que tengo puesto en esta caña no me gusta el que está aquí Entonces tengo que cambiarlo Ahora ya puedo cambiar el hilo pues a la caña a la otra caña ¿Vale? Que la habéis visto en algunos videos anteriores de Carfish Es esta caña de aquí ¿Vale? Son Es una Xtreme 5 ¿Vale? De marca Carperland Me está yendo bastante bien estas sesiones que hago de pesca así en solitario o en grupos y me va bastante bien la verdad No me puedo cajar Pues bueno A verlo aquí Vamos Hay que tengo que poner el carrete Esto lo vais a ver en cámara rápida ¿Vale? Pues ya estaría ¿Vale? Ahora lo que hay que hacer es sencillo ¿Vale? Pues tienes que meter una plumada así por el que más te guste o el que menos pese depende para el carrete y la caña Tengo este por aquí que también lo habéis visto en videos anteriores y este Este son de 60 gramos Y este también Pero es que este me da pues más resultados entonces voy a poner este Este es el camufla en sitios así de tierra ¿Vale? De piedras Pues le ponemos Ahora tenemos que poner también Bueno Un arzolo ¿Vale? Normalito Yo por ejemplo pongo esto siempre para que entre bien la picada Aunque tengo demás tipos Pues bueno Chau Ahora hay que meter el arz por este agujero ¿Vale? El hilo por aquí Pues igual que el de merillón le das así vueltas 6 o 7 también Le vuelves a meter por el lazo de antes Y le cierras Seguramente que este vídeo se haga en dos partes ¿Vale? Porque creo que se va a hacer un poquito largo Así que lo intentaré hacer más resumido Cortamos el sobrante Y ya lo tendremos Ahora os preguntaré ¿Es el plomo que se va deslizando? No hay problema Cogemos un plomo normalito De estos redondos Y yo les tengo cerrados porque les he usado más de una vez Y tengo que abrir Algunos preguntarían ¿Cómo se abre? Pues tienes que coger un alicate Apretar fuerte Y meter una navaja o el filo de las tijeras por un agujero que se abre Eso lo vas ahuecando Para que se vaya metiendo mejor Lo ahuecas Lo cortas así un poco el plomo Este plomo creo que va a ser muy complicado de abrir Pero bueno se puede intentar Vale yo creo que ya está Y ya tienes que poner ahora a la altura que más te guste a ti para que se quede el plomo bien sujeto El plomo gordo claro Pues así es una distancia más o menos asequible Depende del plomo gordo que tengas pesa más o pesa menos La voy a dejar en una altura Bueno se me ha caído el plomo no pasa nada Se coge otra vez Pues solo tienes que poner un plomo debajo del tope del plomo gordo y le cierras No es difícil ni es fácil pero tienes que acostumbrarte a abrir los plomos y a cerrarlos claro Mientras que lo pongo pues no se tarda tanto tampoco 10 segundos 15 depende como tengas el plomo depende como le tengas que abrir y pues todas esas vainas Ya estaría el plomo puesto si queréis asegurar podéis poner dos tranquilamente pero ya depende de lo que queráis hacer si queréis ponerle más gordo en este caso voy a poner otro pero es que este es más fino joder se me cae todo el rato ya sería pues igual que antes abrir un poco bueno o podéis hacer con este plomo tiene este anillo vale le metes por el anzuelo así lo tenéis que procurar que este entre y le metéis por la línea del bajito ahora le tenéis que hacer una lazada para que no se vaya para ningún lado como si hiciese un nudo normal pero con el anzuelo tenéis que tener mucho cuidado de no clavarosle porque claro hace daño ya está hecho el nudo si luego le queréis quitar pues es igual que metiéndole pero sacándole tampoco que fuese tan gran cosa si le queréis sacar es lo mismo que metiéndole así que le voy a sacar para que no veáis que sí que se puede pues ya está ya vale perfecto pues ya tendríamos esta caña montada para la sesión de card phishing que tendréis a continuación vale haremos un como se dice una transacción y a continuación aparecerá ya el vídeo pescando vale como he dicho tenéis ya puesto esta caña montada y esta la montaremos más adelante aparecerá montada ya en el vídeo vale y bueno a continuación es ahora la transacción adiós